Los habitantes de Caicedonia cuentan desde la semana anterior con un parque principal totalmente renovado, gracias a la gestión adelantada por su alcalde Jorge Aldemar Arias Echeverry, con una inversión cercana a los 800 millones aportados en su gran mayoría por la nación. La Centinela del Valle hoy muestra una cara distinta a propios y visitantes. El parque del Carmen es el parque principal de los caicedonistas y lleva en toda la historia poco se le había hecho remodelación. Hoy queda un parque moderno, un parque actualizado, un parque donde le satisface a uno ver la alegría de la comunidad, los mensajes de felicitación a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, la gente en la calle le dice a uno gracias por el parque y yo le digo gracias a las personas que influyeron en la realización de esta obra. Por ejemplo, Tolinda Vendaño con la ley del Centenario, Germán Villegas, Villegas, ex senador de la República, gestionando los recursos, el gobernador del Valle del Cauca con el convenio con la nación para llevar a cabo este proyecto y ante todo el apoyo de la comunidad caicedonista que es lo principal. Y hoy lo hemos logrado con este proyecto tan importante, el cual costó unos 680 millones de pesos por parte de la nación, el municipio aportó 100 millones de pesos como cofinanciación a la demolición y a las bancas que no están contempladas, pero hoy de verdad que nos sentimos orgullosos del parque que tenemos y damos gracias a Dios por este espacio de recreación para toda la comunidad que quedó en excelentes condiciones. Aparte de la fuente de agua que ha sido motivo de admiración, también se destaca la instalación de lámparas con tecnología LED, las cuales se convierten en una prueba piloto, con miras a implementarlas gradualmente en toda la ciudad, como una forma de generar mejor iluminación con un menor consumo de energía. Reponiendo las lámparas de sodio que tenía anteriormente por lámparas LED, contribuye en ello, rebaja el costo que pagan las empresas por consumo y obviamente la calidad de la iluminación es mucho más porque es luz blanca, porque ilumina más y porque da un aspecto diferente arquitectónicamente al municipio. La idea cuál es? Que este año se empieza haciendo inversión de los remanentes que quedan de prestar el servicio de alumbrado público al municipio y la idea es que cada año las administraciones venideras continúen reponiendo lámparas, cambiándolas en los diferentes sitios hasta llegar a completar el 100%. Hoy la norma dice que la iluminación debe ser con lámparas LED y luz blanca, no luz amarilla como la que se presta hoy. Entonces poco a poco vamos cumpliendo con la ley y vamos mejorando la calidad de los caissonitas en cuanto a iluminación en las noches oscuras del municipio y con ello pues embellecemos mucho más también para traer más turismo, para que la gente se desplace y tenga mejor movilidad. El proyecto tuvo su culminación e inauguración en buen momento, ya que el municipio se encuentra de fiestas con la celebración de sus 105 años, para lo cual se ha elaborado una llamativa programación. Hemos iniciado con preámbulo el sábado anterior, el sábado 25, con la imposición de banda a las candidatas al decimoterrenado del agroturismo, allí estuvimos con Luis Mateus, excelente artista, lleno, completo, todo el parque, toda la calle estuvo llena y la gente disfrutando y ya nos aprestamos esta semana a iniciar lo que son la parranda porque ya pasó lo que es la jornada cultural y deportiva, ya el jueves inicia la apertura de las fiestas con la cabalgata por todas las calles de la ciudad, en la noche con los tablados populares con artistas de los años 60, 70 como los galos y los golpes de Chile, excelente pues con la actividad que nos van a presentar con la música para las personas que gustamos de este género musical. Caicedonia sigue mostrando una buena cara gracias a la gestión de sus gobernantes. Gracias por ver el video.